desde Canal 13, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy buenos días para ustedes, un placer comunicarme. Bien, Sergio, solamente tener una actualización de la información que han entregado el fin de semana respecto a asistencia, el trabajo de municipios y del Ministerio de Desarrollo Humano respecto a familias que pudieron verse afectadas por las lluvias, ¿en qué departamentos han estado trabajando más intensamente? Cuéntenos, por favor. Sí, por supuesto. Sí, nosotros temprano, ayer recibíamos algunos pedidos de ayuda, sobre todo en el departamento del 9 de julio, 25 de mayo, algo de caosete también, una zona muy finita de lo que es la parte de Positas, y después se intensificó con algunos pedidos muy puntuales del departamento de Albardón de Angaco. Así que sobre eso, más o menos sobre esos lugares, hemos estado trabajando pedidos puntuales que tenían que ver con la reparación de techos, la mayoría. Bien, bien. Tratar de impermeabilizar los techos aunque sea de emergencia, ¿verdad? Es así el pedido que ellos hacían al ministerio, tenía que ver justamente con eso, ¿no? Un poco de machimbre en algunas filtraciones, algo de membrana, bueno, algunos palos que también salieron. Así es que básicamente es eso, también hemos tenido muchos pedidos de colchones, justamente porque se han mojado, algo de ropa para niñas, zapatillas y, bueno, mercadería, porque es probable que hoy, en la jornada de hoy, bueno, continúen trabajando en la reparación de techos. Así es que es probable que algunas familias puedan no ir a trabajar y eso se les complica también hoy. Bien. Sin necesidad de trasladar, digamos, a estas familias que han pedido ayuda o evacuar. Claro, no, no. En ningún caso ha habido pedido de evacuación. Si bien es cierto que nosotros no evacuamos, sino el municipio, pero, bueno, siempre tenemos un número, pero en este caso no ha habido necesidad, afortunadamente. Así es que ya con el correr de las horas seguramente se va a ir solucionando cada uno de los temas puntuales de donde habíamos estado abordando. Bien. Los municipios están abastecidos, ustedes trabajan descentralizadamente, por lo menos esa es la idea, en los últimos años que vienen aplicando, ¿no? Claro, sí. La manera de trabajar del Ministerio, desde que yo pago allá y justamente anticiparnos a la problemática de la temporada de lluvias acá en nuestra provincia, nosotros arrancamos con unas entregas que son en noviembre, de algunos elementos para que los municipios ya los tengan en stock. Pero, bueno, a lo largo de esta temporada se ha hecho muy, muy extensa, han habido muchas lluvias, entonces la mayoría de los municipios se han quedado sin elementos y, bueno, el Ministerio ha tenido que respaldarlos, pero también, bueno, tenemos un tope, así es que, bueno, estamos medio limitaditos con eso, pero por supuesto que igual seguimos abordando y en lo que podamos, bueno, hacemos frente a la problemática. Tal cual. Esta temporada, por ejemplo, comparada con el año pasado, ha requerido de más asistencia, más lluvias, como usted lo está planteando, ¿no? Por lo menos uno percibe, las tormentas han sido más prolongadas. Sí, este año sí hemos tenido más problemas porque, bueno, han habido muchas más lluvias, han sido muchos más departamentos también, algunos han castigado hasta tres veces en la misma zona, en el mismo lugar. Eso ha complicado porque las viviendas a primer lluvia resisten, la segunda más o menos, porque ya la tercera, bueno, ya tienen problemas. Entonces, esto sumado a la cantidad de vientos también que han habido, algunos derrumbes. Bueno, ha sido un año complejo, también sumado a la cantidad de incendios que hemos tenido, digo, incendios de vivienda, pero también incendios de pastizales, que estos pastizales muchas veces han terminado quemando viviendas. Así que, digo, hemos tenido un año bastante movido. Bien. Sergio, nosotros como siempre agradecidos y será hasta cualquier otra oportunidad. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes y quedo a disposición.